¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el lado hoy tenemos una recomendación, ya que navegando en internet me di cuenta que hay muchísimas marcas que no conocemos, que no hemos probado, sin embargo la empresa de Oscar, esta empresa china, se encargó de contactarme para contar un poquito de la marca y que les pudiera mostrar una tablet bastante interesante, concretamente el modelo Oscar Pad 15, así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, para empezar hablemos de esta línea de diseño que tiene bastante bonita, muy llamativa, me encanta todos los tonos que tenemos disponibles, contaremos con una pantalla de 10.36 pulgadas con una resolución 2K, lo cual será ideal para disfrutar de contenido multimedia y también de gaming, la verdad es que es una muy buena pantalla, tiene marcos ligeramente pronunciados pero no está nada mal, encontraremos una batería de ocho mil doscientos ochenta mil amperios, lo cual nos puede garantizar sin ningún problema unos tres días, quizá una semana en tiempo de espera, con una carga de 33 watts, que eso también es indispensable, así que si la requieres para el trabajo o requieres estar todo el día con ella saliendo de oficina, la verdad es que también te va a cumplir por este apartado. Por la parte interna encontraremos el procesador Unisoc T606 con 16 gigabytes de memoria RAM y 256 gigabytes de memoria interna, expandibles hasta 512 gigabytes, como pueden ver esta configuración está interesante, ya que también va enfocada para gaming, si te gusta todo este apartado de meterle caña a los juegos, también de descargar diferentes programas de edición, la verdad es que es muy versátil y se puede adaptar a diferentes condiciones, así que eso también me ha gustado y en la parte interna no se queda para nada atrás. Por sus cámaras encontraremos una configuración de dos lentes, donde la cámara principal será de 13 megapíxeles y su cámara frontal será de 16 megapíxeles para que puedas disfrutar de videollamadas sin perder calidad y que sea, pues aceptar una calidad digna para subir a redes sociales y tomar videoconferencias. Como saben las tablets no es su principal valor las cámaras, pero aquí me parece que cumple. Hablando de los altavoces o del sonido, si te gusta todo el tema de las películas, contaremos con altavoces dual box con Smart Key, lo cual garantiza tener un audio envolvente profundo y que puedas poder disfrutar de todo el contenido multimedia, pelis, juegos y demás. Por el software encontramos Android 13 bajo la capa de personalización 2K, que como pueden ver viene muy intuitiva, con diferentes multitareas que te permite ser un poco más productivo, quizá en un lado tienes Word, quizá en el otro una peli y demás. La verdad es que es muy versátil y de hecho vas a poder conectar directamente un teclado para que puedas disfrutar de este apartado con mucha más precisión y seas cada vez más productivo. La verdad es que es una tablet muy muy completa. Así que nada, pasemos ahora con el precio, que será de nada más y nada menos que de $2,844 pesos mexicanos, que como pueden ver no está nada mal por todas las características que tiene, tanto por su pantalla, diseño, cámaras, rendimiento, multitarea, viene muy completa y de verdad sin duda alguna la recomiendo bastante. Así que nada, te recomiendo que le des un vistazo. Te lo juro que es una tablet que sin duda alguna va a venir a romper el mercado y qué bueno que existen este tipo de empresas acercando a creadores mexicanos para que les podamos compartir este tipo de productos que sé que valen muchísimo la pena y esperemos próximamente probarla para poderles contar con mayor detalle si vale o no la pena. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias. Aquí abajo en la descripción les dejo todos los enlaces correspondientes. Esto ha sido todo, hasta luego, bye.